Cuando gané mi primer europeo, porque esto no se va a olvidar nunca, el Real Madrid se puso en contacto conmigo porque me querían invitar a ver un partido del Madrid, pero no un partido, me invitaban a ver un clásico y me dijeron que me invitaban al palco. Cuando llegamos allí, nos enteramos, nuestro responsable, el que nos decía que nos teníamos que sentar, absolutamente todo, nos dijo que nos iba a llevar abajo a hacer una foto con todos los futbolistas del Madrid. Entonces fuimos esperando a uno a uno que salieran del vestuario, me hicieron una foto, me firmaron todos una camiseta, la camiseta que yo elegí, y después me enviaron un álbum del Real Madrid a casa con todas las fotos que hizo el fotógrafo. Esto no se me va a olvidar en mi vida, lo bien que me trataron y la verdad es que son cosas que no pasan. A mí si me lo dicen, digo, esto no me va a pasar a mí en mi vida. Y pasó.